Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. El tema cero desenmascaró a las famosas en torno al polémico caso. Durante una entrevista para Gustavo Adolfo Infante, Gomita contó que Cecilia y Laura G fueron muy groseras con ella. Así como que le tenían celos, pues cuando la presentadora comenzó a ganarse el amor del público, los altos mandos le daban más tiempo al aire. Por lo anterior, las mujeres comenzaron a inventar algunos rumores e incluso la acusaron de haberse robado una pieza de joyería. Ordaz lamentó los hechos, pero aseguró que ya había superado esa etapa. No obstante, ambas estrellas habían negado los hechos e incluso se burlaron de las palabras de Gomita. Ahora, Almacero decidió hablar frente a las cámaras de primera mano y defendió a la payasita. Yo nunca he pensado que opacar el brillo de los demás sirva para que yo brille más. Al contrario, yo creo que siempre empoderar a quien tienes enfrente habla de quién eres tú por dentro, explicó Almacero. Yo sí alcancé a ver cositas que no me gustaron. Qué bueno que Laura y que Ceci se disculparon con Gomita porque todos somos humanos y qué bueno que ya pasaron por ese proceso. Todos tenemos nuestro proceso y nuestro aprendizaje. Alma contó que en un principio ella creía que la actitud de Laura G y de Galeano se debían a cómo estaban escritos los guiones. Sin embargo, tiempo después se enteró de que no era así. Finalmente, la actriz explicó que ella siempre se mantuvo alejada de sus compañeras, pues no deseaba entrar en conflicto con ninguna. Como ves, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este, tu canal.